Una semana de estar desempleado, por motivos de que la compañía cerró. Yo no fui básicamente despedido por lo que hicimos nada malo, sino que la compañía por la situación llegó a terminar para mandarla a otro país, básicamente, por la situación. Ahora, en un futuro, quién sabe, a lo mejor regresa, a lo mejor no. Pero por el momento, la compañía sigue ahí, por cuanto, hay unas cuantas compañías que todavía están trabajando ahí, pero donde yo trabajaba, unas cuantas compañías ya desafortunadamente desaparecieron. Ahora, este cierre que se da a raíz de la crisis, ¿de qué manera viene a afectar no solamente a vos como trabajador, sino al entorno familiar en el que eres? Bueno, sí afecta bastante lo que es la economía, básicamente. La economía, mi forma de ser como persona, sentí que no fue básicamente como agradecido, básicamente, todo lo que se hizo, porque aún con los tranques y todas las cosas así, pues nosotros nunca fallamos. Pero se le agradece por la oportunidad, básicamente, que nos dio hasta el momento, para que yo diga mis buenos años ahí, en la compañía.